Y ya que tal, bienvenidos a otro capítulo de Underhero Y lo dejamos aquí en el punto de guardado Yéndonos al segundo nivel La tienda maligna Vamos a comprar algo interesante aquí A ver Oh, 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 esto me gusta mucho, eh Mucho dinero Vale, podemos comprar daño de armas Llevar una poción más Son caras, a ver Estos serían más de 500 Pudo comprar Para rellenar las pociones, tampoco estaría mal Más vida Creo que me voy a decantar por Llevar una poción más Y luego el daño de arma Martí hace suficiente daño A ver, si te apartas el fantasma, mejor El escudo no lo estoy usando de momento 2,80 2,40 Vale Ahora vamos a llevar una poción más Podremos cargar 3 pociones 4 pociones 1 más de daño en el arma La espada normal Y espero que 1 más de daño En el tirachina Perfecto Mundo primero Teóricamente lo podemos esquivar Mundo 2 Y Ahora está desbloqueado Correcto Vale, pues aquí empieza La búsqueda del segundo boss Me gusta bastante este sistema Vamos a ver Bueno Vale, hace frío Y eso está bloqueado por una Por mucha nieve Nieve Correcto Sí, ya lo sé Solo venía a comprobarlo A veces vamos a encontrar Un refugio Ha dicho O se ve un poquito mal Pero bueno Monedas gratis Uy Algo me ha hecho daño Vale De momento No tiene más Camino recto Y nos vamos a Meynor Que es mansión Uf Con escudo Vale Dale fuerte Espérate eh Que me centre Vale Espérate Aún me van a matar Lengua Hacia abajo Acuérdate Vale Ya está Un poquito más pesado Este sistema Lanza rápido eh Tiene luz Luz Más luz Uy Este es nuevo Hola Vale Mirad De allí encima Me ha quitado 6 de vida Eh Pero que pasa Estoy muerto Está aquí brillando eh Es complicado No me gusta nada Torpe Moción Salta No sé Qué está pasando Tengo miedo Buah Me estás molestando Mucho Ah no tengo pociones Estoy muerto ¿Cuánta vida tienes tío? Muerto Vale Uy Le he dado muy rápido No sé lo que ha pasado Volvemos al principio Del mapa Porque no tengo Ningún checkpoint activado Vale Las arañitas estas Cuidado eh A ver Atacan de muchas formas Buah He vuelto a Punto de guardado Bueno ¿Esto está la guardado? No Ah vale Se ha cargado partida Compramos lo mismo Voy a hacer una cosa Voy a guardar Porque me veo que voy a volver a morir Ah puedo Espérate Un momento ¿Cuánto valía cada poción? Sí Cuatro pociones Dieciocho a cargar pociones Me interesa Vale Ahora sí Guardamos por si morimos otra vez No sé si puedo volver al mundo 1 Y subir un poquito de nivel Eso quizá sea interesante Si se me complican mucho las cosas Y habrá que verlo Lo primero ha sido fácil Pero el segundo me ha Reventado Si vuelvo a morir No le daré tan rápido al botón A ver si me dice Cargar sin O sea Reparecer sin tener que cargar la partida A mí no me pegas otra vez Por algún motivo recibo daño Supongo que será por el frío Mucho rato Vale, sí Sí, sí Ya sé que tienes un escudo Y que tengo que reventarlo Dieciséis Correcto Y todos hacen muchísimo daño No, era abajo Para recuperar rápido Venga ya Podría esquivar la araña No puedo esquivar la araña Y no me gusta nada Tengo esto Toma Si mola más Ah, tengo antíotos ahora Save station Pues vaya que si entro Pero Ah, perfecto Tengo Menos mal Pensaba que Pensaba que no lo contaba Dijo Por diez Es poco Si llega a ser más caro No puedo grabar Voy a tener siempre un poquito de dinero Guardado Y este es el vendedor de turno Que me venderá Lo de siempre Poción El escudo Vale Creo que tengo que empezar a usar el escudo Porque contra estos enemigos Uy, luego Mola Vale 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 Uno, dos, tres, cuatro Ahí tenemos cuatro Dormitorios Uy, tenemos un montón de sitios donde ir Dormitorios Cementerios What? ¿Decentral? Odio los voladores Venga ya, tío Es lo más fácil Dale que fallar Pero Fallé Creo que me ha Sipado la sangre Pero ¿por qué me canso tan rápido? Es que no lo entiendo Mientras que me canso rápido Y que fallo más con la escopeta de feria Uh, lo he esquivado Espectacular Sí, hombre Dame dos veces O tres ¿Pero cuánta vida tiene este bicharraco? 50 experiencias Hay que no está mal Pero He perdido pociones A lo loco Vale Este es como que huye de mí Una araña Toma por saco Complicada la zona Además de que odio Los bichos voladores Los odio Y que me hagan eso ya Peor Eso que te ha parecido Recupérate, anda Recupérate Venga ya Claro, si lo tengo ahí ¿Cómo no le doy? Es que ni avisa Venga, va Recupera Fuego de nivel al menos Voy a volver para atrás Y guardar partida Quizás sea inteligente Empezar a guardar partida Subir 10 puntos de vida Uno de daño Creo que es más importante el daño No voy mal de vida Pero Aquí no nos había escondido Exacto Es como que sí Pero no Se esconde Algún día podré pillarlo Aunque lo pille No sirve para nada Bueno Hemos Localizado una zona Localizado Quería decir Completado Bueno Inteligente Creo Ir guardando Y más viendo Cómo son de complicados Aquí los enemigos Si las malas Podemos comprar pociones Pero también es una buena idea Vale Entonces Esta puerta Hecha Tenemos Fuera El cementerio Y aquí No sé lo que hay Pero entraremos Y volvemos a salir Porque pensaba Que era para el otro lado Vale Necesitamos luz Para poder avanzar aquí Vámonos Ah Checkpoint Correcto Y ahora salimos Por aquí Que no tengo ni idea De lo que hay No lo he mirado Bueno Lo he mirado antes Pero no me acuerdo El Basement El sótano El sótano no parece haber Nada Bueno Algo habrá Pero Está oculto De momento Aquí lleva la armadura Y ahí no la llevaba Pues solo me queda Este camino ¿No? Por seguir Perfecto Se nos lleva Un fantasma Se nos lleva un fantasma Se me ha quitado Uno de vida Porque sí Por la cara Si me pilla un fantasma Me manda para aquí Eso me han dicho Se supone que lo puedo saltar Entonces Ahora Ahora lo que haga Me va a pillar ¿Qué está pasando? ¿Qué más caminos me quedan por...? Oye Y lo del doble salto Es verdad Ahora que recuerdo Me dejé en el mapa anterior Lo del salto doble Y esto Vale Tengo Un problema No sé por dónde seguir Es que si hay algo aquí Solo me quedaba esta zona Pero me ha dicho Que no había nada raro Bueno Sí me ha dicho Que había algo diferente Pero no raro Ni nada Me parece buena persona y todo Un problema grave Algo me habré dejado Digo yo Se podía haber saltado Creo Estoy poniendo un poquito nerviosito Este mapa Ese fantasma Parece que le podía haber saltado Pero lo he tirado para atrás Posiblemente La he liado A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué me pilla? No entiendo ¿Dónde se ha conseguido casi cruzar? A ver ¿Qué me cuentas? Me da mucha información ¿No? Vamos a volver Por la otra puerta Tampoco me queda mucho Por explorar Aquí no había visto todo Falta la zona de arriba No Este no me deja pasar Haga lo que haga Me pilla Entonces ¿Qué hago? Voy a recuperar Uno de vida Venga ya Si no he llegado Ni a acertar A acercarme Vale Pues No sé cómo avanzar Voy a revisar Las salas de la derecha Otra vez Quizá tenga que ver Con la luz Ah Lo de la luz Claro Ya sé Ya 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 Lo estoy viendo Lo estoy viendo Por aquí no era Claro necesito la luz Y la luz es aquella Que estaba persiguiendo Hace un momento Tiene que haber Alguna forma De pillarlo ¿Ves? Te pillé Por favor No salgas daño Si ya lo sé Si lo único que necesito Es que me ayude Vale Tengo ganas de leer Se nota Mola Me ilumina el camino Entonces por aquí no es Sígueme Olé A ver Dime Ah vale Que se va gastando ¿No? Vale Si hay luz Puedo pelear con ellos Y no me echarán Vale Ahí estamos No sé cuál es su ataque Será aleatorio Supongo que una vez Será por abajo Y otra vez por arriba ¿No? Ven aquí Ven Te vas a llevar Una sorpresita Mazazo ¿Será? No Por abajo Por abajo No Ven aquí Ya me has Tocado las narices Aquí es difícil saber Si van por arriba O por abajo Por todo cuando atacan Por detrás Buah Ven, ven Ven aquí Que te reviento Como si no hubieran Mañana ¡Taca ahí! Uf Bueno Encontro una poción ¿Ya no puedo subir ahí? Vale Se complica la cosa Hay un camino Por aquí Espérate Prende la llama Prende la llama Vale Me está indicando Que se va gastando Hay un Un medidor ahí Contra más daño Hago También gasto más Pues ha complicado Pero bueno Dale, 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 dale Dale ahí Lo peor es esquivar Así más o menos No puede hacer que dure mucho el combate Porque si dura mucho La lío Soy tú Dos de veinte Y mueren Vale O sea, no ¿Me estás diciendo que he venido para nada? Bueno Experiencia Esta sala No está No está Mirada Vale Esta es la sala de antes Pero por el otro lado Un poco laberíntico En serio Mejor yendo más rápido Mejor yendo más rápido Qué buena No ha acertado ni una ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no lo voy a llevar muy claro Está chupando toda la energía Aún su prima Este combate lo siento mucho Pero Me lo voy a pasar así Sal Este fantasma no me cae bien tampoco Intentar Vamos a buscar otro camino Creo que por aquí Me he dejado antes Este camino Por ejemplo Enciende No No sé cómo funcionan Este tipo de monstruos Ah Que da igual lo que haga Me va a esquivar igualmente ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer aquí? No me queda claro Da igual lo que haga Ah bueno Al menos no me ha dejado Lejos del todo Lejos del todo No iba a volver a guardar Pero Creo que no Creo que no Venga va Ya lo voy pillando Lo voy pillando No os preocupéis La idea es Esquivar rápido La que sopla Ya lo pillo Ya lo pillo Ahí se ha dormido Y metemos con el mazo Injorge No hacía falta Vale Vale Tiene todo Tiene su truco En esta vida Voy a ir a por el fantasma Aunque no era el camino Este correcto Tampoco Vale Vete A ver que técnica me usa Es la de arriba Abajo Abajo Arriba Bueno Me los he comido Todos Y se me ha utilizado Cinco El tío Ven 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 aquí Que te meto Con todo el mazo En la cabeza Es una Hacia humana No me indica Por donde van a venir ¿No? Bueno Más o menos Venga Mazo 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 Mazazo Solo quedan tres de vida A veces no es necesario Tanto golpe ¿No? Bueno Con esto al menos Podemos ver a Sí Se recarga la llama Hemos quitado ya Un par de caminos Esto lo hemos explorado Sí Aquí es donde nos soplaba La tía esa pesada No ¿Dónde era? Entra Abre la boca 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 Se ha dormido de una Mira que era fácil Tú Vale Pinchos Everywhere ¡Eh! Hay una mesa ahí Tío No me trolees Ha pasado algo Vale Se supone que ha pasado algo La pregunta es el qué No sé si es la Puerta principal Donde tengo que ir ahora Vale Por aquí No sé si es por aquí No No Ah Era aquí Simplemente venir para acá Ah mira Tenemos aquí unas escaleras Ahora ¿Nos hemos tenido siempre? No creo ¿No? Hola En serio Un escudo No Uf Ah Se me lo esperaba Aquí Que te voy a meter Un martillazo Casi le he roto el escudo El primer martillazo Va a curarme Agachadito 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 Saltadito Uh Ven, 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 ven Agachadito 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 Saltadito Saltadito Agachadito Agachadito Y saltar ¿No? Voy a meter un martillazo Eran dos martillazos Al final O un martillazo Y un ataque especial Uh Mantó la cara Tar Rasca, ataca No Agachadito Agachadito Saltar 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 Cuesta mucho Cuando viene por detrás Es un milisegundo Podría haberlo matado Seguramente De un golpe normal ¿No? Vale Murciélago Ya me había atacado En vez de un murciélago Ah, mira Subo de nivel Esas cosas En vez de parar murciélago Tengo que guardarlas para Para los testos Para los enemigos Aquellos raros Las arañas Vale Aquí nieve también Vale Vamos a hacer un guardado ¿No? ¿Qué os parece? Guardamos Por aquí no De cualquiera se fía De este juego La pregunta es Ahora hay que subir Yo subiría por donde Nos han indicado Que había alguien ¿No? Una ventana abierta El baño Muy bien Nada interesante No voy a ir ni a intentarlo Porque me van a echar O no Espérate Me afecta al primero Vale Pensaba Claro El otro está fuera Del combate Teóricamente No nos va a molestar Pero Me equivocaba Vaya 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 hombre Déjame moverme Siempre me pasa igual Odio los voladores You can carry more Potions Yo quiero ir ahí Con esto subiríamos Al tercer piso Teóricamente No me interesa Subir tan pronto Me congelo Paso Un momento Voy a Ver otras opciones Antes de Salir a congelarme Aquí veo un fantasma De los que soplan Dos arañas Si hay dos arañas Me atacan las dos a la vez Si tengo que esquivar El ataque de dos arañas Me puedo morir De asco Pues si Si Poisoned ¿Sabes cuándo? Ah no puedo utilizar El rush Me están acribillando Voy a echarme Una poción O dos Buah Encima fallo Y hoy en Cómo perder Todas las pociones Vale Me quedan 23 de vida No Tío Vale Estoy muerto Otra vez Le he dado Súper rápido Está la opción De retri Volver a intentar Y creo que es la que Tendría que haber probado Ahora Toda otra vez Lo tengo que hacer Contra dos arañas Están flipando Entonces ¿Qué me falta Por repetir? Había entrado aquí Había entrado aquí Creo Aquí no había nada Vaya Había entrado aquí Me había ido Porque me mataban Contra este Me había enfrentado Volveré a matarlo No Mucho más alto Venga ya Si le he dado de lleno Si una esquiva Perfecta Dame algo Tío Pues esto Voy a ir a guardar En cuanto pueda Corre tanto aire Que se me apaga la vela Buenísimo Vale Esto está Visto Entonces Luego hemos tirado Por aquí Que hemos encontrado Monedas Y la doble araña Esta cosa complicándose Demasiado Y no me gusta Vamos a hacer la técnica Del guardado Guardamos Volvemos Para atrás Y miramos A ver Que opciones Tenemos Antes de Avanzar Otra vez Por donde está El doble araña Aquí tenemos La puerta Cerrada Sí No Lo que tú digas Me da igual Y por aquí La sala de baile Creo Impresionante Algo podemos hacer Desde arriba Aquí no podemos acceder Así que de momento Lo dejamos estar A ver Espérate que ahora No sé subir Unos escaloncillos Cutres Aquí la doble araña Sí Voy a pasar De momento Nos venimos aquí A ver A ver Qué puedo hacer Si subo Lo tengo muy claro Tendría que haber venido Con la vela Encendida A ver No puedo Este lo está Guardando el cofre Y no puedo acceder Ah Qué bien Se ha quedado pillado El juego No sé qué está pasando Se ha quedado pillado El juego Se me ha quedado pillado Qué bien Buguetis Ah pues solo puedo cargar Y salir Vale Visto No hay una opción De reintentar Así que hay que Con cuidado Y guardar siempre Lo que sea posible En este juego Entonces No puedo salir No puedo salir Fuera Solo me queda una opción La doble araña Cero gracia La verdad Doble araña ¿Cuál será el mejor sistema? No sé si hay una opción De Cuando se acerca A pegarles Perfecto Perfecto Venga ya tío Os he metido Un viaje Que ni lo creéis Que no podéis usar Aquí el rush Si lo pudiera usar Estaréis muertas Las dos De una Venga ya Esquiva 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 Salta La otra me ha dado Me ha caído una Ha caído una No es tan difícil Como parecía Creo Ah Bueno Si eres torpe Si No he visto Ni el golpe Que me ha pegado Me ha pegado Saltando Es imposible esquivarlo Ese Muy bien Y aún así Me ha pegado Vale Técnica Cobarde Técnica Cobarde Es volver Curar Y los cafés Se gastarán Eso no tenemos Que gastar Una poción Lo cual No me Hace Ninguna Ilusión Y ahora Volvemos Aplicado Cada vez Más Avanzar En estos Sitios Vale No está Puedo Hablar Ah Esta es Bruno Esta es la que faltaba Vale Creo que es la que tiene la llave de la puerta Que estaba cerrada ¿Ves? La llave Está en un tesoro A ver You still haven't held Cinco amigos Cinco hermanos He encontrado algo Y no sé Lo que es Y esto me pide Unos globos Pero Vale que soy el El mandado ¿No? ¿Dónde estaban los globos? ¿Cómo quieres que me acuerde Yo dónde están Todas las cosas Ahora? Uf Demasiada información Creo yo ¿No? Es que me suena haber visto globos en algún sitio Por aquí no es ¿Dónde era? Este pasillo Eterno No es por aquí Tiene que ser por aquí No Un perfume Voy a encontrar cosas Y dárselas a A los fantasmas pertinentes Mira parecía entender Pero ¿Dónde estaban los globos? Qué rabia Cuando sabes que Has visto una cosa Pero no recuerdas dónde Una sala grande Nada más Entrar Una sala grande Y nada más Entrar Si será por aquí Si será por aquí Y tampoco era No Si ya lo he hecho Pues qué bien La sala de baile Me he dejado Una zona por explorar De aquí Puede ser Creo que sí Por aquí no había ido Ah, míralos Estaban cobradamente En otro sitio Del que yo creía Me quiero ir ya Aquí teóricamente No tengo nada Relevante Y ahora ¿Dónde era La que me ha pedido El globo? Aquí A ver tú Toma tus globitos Teóricamente Teóricamente Hemos ayudado A una A ver qué me dice Ahora Bruno Supongo que me dirá Que ayude A cuatro de sus Hermanas Hermanos Mira aquí hay uno ya Hermanos Pone Sé que tengo Un perfume Así que hay alguno Que me va a pedir Un perfume Y algo más Creo que tenía Lo único que no sé Dónde están Todos ¿Habrá alguno Abajo? Por aquí Ya había entrado Tiene que estar Por aquí Mira aquí Tenemos uno Perfume Claro que sí Que sí Claro que quieres un perfume Estás en el lavabo Vale Tenemos dos ¿Dónde va? ¿Cómo puedo? No Adiós He ayudado a dos He ayudado a dos Por ahí No sé Avanzar Porque la que intento Enfrentarme a alguien Me ataca Y me sopla la vela Y a tomar por saco La estrategia Vale Aquí no hay nadie Vale Aquí no hay nadie He encontrado uno De los pantalmas No sé si aparece uno Cada vez Aquí estaba el Fantarma Este Ahí no puedo Entrar Y esta me ha dicho Que para Poder ir ahí Tengo que ¿Cómo puedo hacer esto? Teóricamente Podré Si me enfrento Al primero Puedo lanzarle Una venda Directamente He ido con la Vela apagada Alguna estrategia Se me está Escapando Entramos Y miramos Que ya tenemos A dos Este me dice Que es lo mismo Tengo En the Deaning room Deaning room Deaning room He llegado Al Deaning room En algún momento Creo que no Es que lo sé ¿Cómo llegar ahí? Esta era la sala de Va ¿Onda? Esto es nuevo Hay un cofre Aquí ¿No? Voy a pasar Un sombrero de fiesta Party Party hat Kitchen Go Vale Ya sabemos Dónde está Otro De ellos Me piden Gorro de fiesta Que está En la cocina Si entramos Si entramos Aquí Y miramos El mapa Foyer No Te queda la cocina Kitchen Kitchen You are here You are here A la cocina A la cocina Tengo que ir A entregar esto En la Deaning room Balcony Kitchen Desde fuera No puedo salir Allí Llego Desde el otro lado Se volverá a buguear Porque me parece Que tendría que haber guardado Se buguea Se buguea cada vez Mientras se buguea No puedo hacer nada Maldito juego Bugueado Este lugar Es grande Que sé que aquí Hay algo Pero no sé No sé dónde estoy Pues nada ¿Puedo cargar partida Desde aquí? No Bueno Pues Una horita de juego Así que lo voy a dejar Por aquí Muriéndome A lo tonto Y a ver si soy capaz De averiguar Por dónde Por dónde se continúa La aventura Porque No sé cómo Ha pasado el tema De la cocina Ya que si entro Me apagan la vela No sé cómo Saltar Más para arriba Seguramente Seguramente el problema Está aquí La bugueada Tonta Esta de aquí Bueno Lo dejaremos por aquí A ver si averiguo Cómo hacerlo Para avanzar Y como siempre digo Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Adiós